Abriendo el Juego Bueno señores, tenemos aquí a Niquela El hombre está cogiendo unos cursos de español Hay que decirlo Con los jugadores latinos Que él ha participado Y aquí aprendiendo en República Dominicana Y ha aceptado el resto que le hemos puesto De hablar con nosotros en español Pero habrá un momento que hablará en inglés Igual trataremos de traducirle a ustedes Lo que él nos diga en este programa Que la primero Agradecerte estar aquí con nosotros Esto es Abriendo el Juego Estamos haciendo estos programas Esta cobertura A lo que son los entrenamientos De cada uno de los equipos Si hoy toca a las Águilas Casualmente te vimos lanzar en San Francisco Lo hiciste muy bien contra Gigantes del Cibao Solamente un daño Que fue el cuadrangular de Kelvin Gutiérrez Habías enfrentado a Kelvin en otra liga Lo conocía de otro lado a Kelvin Gutiérrez El que enfrentaste Pegó el cuadrangular allá en En el Julián Javier Bienvenido, buenos días Buenos días Que lo que mi gente No, pero en el dominicano ya Ya me lo dañaron Bueno, estamos hablando Con Kela Que por cierto Experiencia de Grandes Ligas Múltiples años Siete años en Grandes Ligas Con Vigilantes de Texas Piratas de Pittsburgh Y su último año En Grandes Ligas Fue con los Padres de San Diego Que hoy están En post temporada Y en breve vamos a hablar De los padres Pero primero Cuéntanos de tu experiencia Primera vez que vienes A República Dominicana ¿Cómo te has recibido Aquí en Las Águilas? Es mi primero tiempo Aquí en Santiago Pero mi segundo tiempo En Dominica Republic Mucho feliz aquí Porque tiene muchos amigos De cultura aquí Es buenísimo Tú dices Segunda vez Habías estado Anteriormente ¿Cuándo viniste? En 2013 Mi primero tiempo Aquí en Boca Chica Con Texas Rangers En la Liga de Verano En la Liga de Verano Que bien Pero tú jugaste En Venezuela también O sea que no es Tu primera vez jugando Invierno No En Venezuela En 2013 También Con Mageanes De Navagantes Y Ya Ah que viene por ahí El manager también Que puede entrar por aquí A Manny Mira y que te gusta comer Que te han dado Los muchachos ¿Aquí? Sí claro Aquí Chío fritos Con aguacate And It's my favorite Pero I like Aguichuela Con Oyama Ah Aguichuela Con su poquito De Oyama Yeah I like a lot ¿Viste anoche El juego de Dodgers y Padres? Ah no Me voy a dormir Pero tú jugaste Por ejemplo Jugaste con Con Manny Jugaste con Tatis Jugaste con Profar Creo que estaba Ese año Así con Con San Diego Cuéntame de ese Equipo Yo me imagino Que tú que Conoces la Interioridad De ese Clubhouse Tienes que Tener Una idea Mejor que Nosotros De si ese Equipo puede Llegar tan lejos Como llegar a una Serie mundial Si porque De equipo Tiene buena Energía Contigo De equipo Tiene de Igual Piensa Es Palera Siempre Siempre Están En la Pelea Siempre Están En la Pelea Están Led By A Bunch Of Good Veterans And They Have Star Power And I Think Everyone Pulls From Each Other They Get To Pull From Everyone Stardom And They Rise To The occasion Si Dice Que La Vendaje Que Tiene Muchas Estrellas Y Que Esos Veteranos Son Los Que Se Ayudan Entre Uno Y Otro Y Le Dan Es Espaldar Aso Para Tratar De Ganar Esos Juegos Que Does Is At A High Level His IQ Is High IQ And He Just Understand The Game You Know But That Just Happens You Know His Father Is His Father He 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 Has Been Estrellas Since A Chiquitito Dice Que La Que Es Un Jugador Obviamente Sumamente Dinámico Con Una Inteligencia De Juego Grandísima Y Que Tiene El Potencial De Ser Los Mejores Jugadores De Nuestra Generación En Este Momente Desde Pequeñito Ha Estado Mezclado A Le Por El Tema De Su Padre Fernando Tatis Que Le Gusta Trabajar Aquela En Esta Lidon Que Quiere Trabajar Que Quiere Mejorar Aquí Just Quiere Win Aguilas Champion Manny When Manny And I Talk He Just He Knows He Knows My Heart He Knows My Corazón He Knows My Work Ethic And I Leave Everything On The Field You Know And I Respect This Community Of Players In This Country So Much That I Just Want To Be A Part Of Something Big And I Know That Being On The Aguilas Is A Honor You Know Because You Have The Two Best Teams In Dominica You Have Lise And Aguilas Que Bien You Play With One Of Those Teams Del Reto Quiere Estar En Las Aguilas Tu Juegas Con Aguilas Juegas Con Lise Sabes Que Tienen Un Reto De De Ganar Partido Y Que Quiere Venir A Ganar Un Campeonato Interesante La Verdad Entonces Aprendiste Español Quienes Te Ayudaron Algunos Nombres De Compañeros Tuyos Que Se sentaron A Darte Una Lección De Español Para Que Puedas Comunicante En Español Manny García Manny No Pero We Have Poquito Pelétero Sabes Inglés Perfecto Necesito Enseñar 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 So By The Time I Leave Mi Spanish Es Perfecto Que Por Cento La Abecedario De Ellos En Hawái Tiene Apenas Doce Letras Él me Hablaba De Eso De Que Es Mucho Más Sencillo Que Este Esta Locura Verdad Este Abecedario Tan Grande Que Tenemos En Español Si Porque Él Nació En California Pero Sus Raíces Son De Hawái Es Hawaiano Se Considera Hawaiano Kela A Propósito Tu Pasaste Por La Liga Mexicana Recientemente Háblanos Un Poquito De Esa Experiencia Y Que Tan Difícil Es Para Ti Como Lanzador El Lanzar En México Es Mi Primera Temporada Regresa Porque Tommy John En 2021 Es Difícil De Trabo Es Hard But The Game Is The Game Baseball Es Baseball En Todo El Mundo So If Lo Lo You Can Do Whatever You Need To To Play The Game Dice El Que Obviamente Lo Que Hemos Hablado Aquí Los Viajes Son Difícil Pero Que Al Final Del Día El Béisbol Es Béisbol Y Si A ti Te Gusta Y Si Eso Es Lo Que Tú Amas Tú Vas A jugar Prácticamente Donde sea Bueno Agradecerte Que Sé que Vas A trabajar Estos Minutitos Que Nos Viste Aquí Abriendo El Juego Y Nada Esperamos Que Te Águelas Estás Escuchando Abriendo El Juego 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 Juego